Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio informativo Síntesis Hidalgo. Mi nombre es Jorge Vargas y la siguiente información más importante de este miércoles 30 de octubre del 2013. La reforma educativa no generará despidos ni pérdida de derechos laborales en Hidalgo. Se realizó en la capital hidalguense el primer congreso estatal de calidez por parte del personal de la Secretaría de Salud. Altares de Día de Muertos son exhibidos en el Jardín de los Hombres Ilustres. No habrá despidos de maestros ni pérdidas de derechos laborales en Hidalgo por las nuevas reformas a la educación, así lo ratificó Francisco Sinua Ramírez Oviedo, secretario general de la sección 15 del CENTE. El gobierno del Estado y la dirigencia del gremio Magistería Local entregaron 15.9 millones de pesos y 910 reconocimientos a personal de apoyo a la educación que cumplieron 10, 20, 30 o más años de labor dentro de las escuelas hidalguenses. El acto fue encabezado por el gobernador Francisco Alvera y el dirigente de la sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Francisco Sinua Ramírez. El gobernador del Estado reconoció el trabajo realizado por los galardonados y agradeció a sus familias el apoyo que les brindan. En Hidalgo el trabajo de equipo ha dado grandes resultados y por ende este día estamos aquí premiando el esfuerzo de las familias, del propio personal de apoyo y de sus directivos, lo que demuestra que tenemos que seguir por ese camino, dijo el gobernador. Por su parte, Sinua Ramírez Oviedo, secretario general de la sección 15 del CENTE, apuntó que el trabajo que realiza el personal de apoyo no únicamente es el de intendencia o prefectura, sino va más allá, pues muchas veces sin ellos no se podría tener escuelas dignas para los alumnos. Destacó que se recompensa el sacrificio que en varias ocasiones tienen que hacer estos trabajadores al dejar sus obligaciones familiares o profesionales para atender su trabajo. Con información de Yosimar Durán e imágenes de Emanuel Saldaña, para síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Personal de la Secretaría de Salud de Hidalgo participó en el primer Congreso Estatal de Calidez que tiene la finalidad de otorgar mejor atención en sus servicios. Se llevó a cabo el primer Congreso Estatal de Calidez que organizó la Subsecretaría de Prestación de Servicios de la Secretaría de Salud de Hidalgo, el cual tiene como objetivo fomentar entre los trabajadores del ramo una cultura de trato digno y amable a pacientes. El acto se realizó en el Teatro San Francisco con la participación de más de 900 trabajadores de la salud, quienes asistieron a conferencias orientadas a la atención y trato que se debe otorgar a usuarios, entre las que destacaron cultura de vida, adaptación al cambio, así como el valor de servicio. El encargado de inaugurar estos trabajos fue el Subsecretario de Prestación de Servicios, José Antonio Copca García, quien destacó que con ese Congreso se buscan alternativas que permitan dar respuesta a las peticiones de los hidalguenses. La organizadora Irinea Cortés Montúfar explicó que este Congreso es parte del seguimiento y resultado de pláticas, conferencias, talleres y capacitaciones impartidas a personal de la Secretaría de Salud del Estado y que se pretende sean replicadas entre los trabajadores de toda la red hospitalaria de la entidad. Además, informó que se buscará que también se reproduzca en jurisdicciones de otras instancias participantes, como el sistema DIF Hidalgo, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Issste, y el Instituto Mexicano de Seguridad y Servicios Social, IMSS. Con información de Jorge Vargas e imágenes de Manuel Saldaña, para síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. En el Jardín de los Hombres Ilustres de Pachuca se inauguró la exposición de altares con motivo de las festividades del Día de Muertos. La exhibición fue recorrida por el gobernador Francisco Olvera y su esposa, Guadalupe Romero Delgado. En busca de preservar las tradiciones de la entidad, se montó la exposición de altares conmemorativos del Xantolo en el Jardín de los Hombres Ilustres de Pachuca, donde se contó con la presencia del gobernador de la entidad, Francisco Olvera Ruiz, y su esposa, Guadalupe Romero Delgado. También estuvieron presentes el secretario de Educación y el subsecretario de Educación Media Superior, Rolando Durán Rocha. En esta ocasión, el mandatario recibió una explicación de cada uno de los altares ahí expuestos. Se le dijo que se trató de ofrendas colocadas por alumnos de planteles de Educación Media y Superior de todas las regiones del Estado, por lo que cada uno de los altares cuenta con las características y elementos propios de cada una de esas zonas. Desde la entrada a la exposición colocada sobre la Plaza Juárez, se instaló una figura de Catrina de aproximadamente cinco metros de altura, así como un arco custodiado por dos esqueletos hechos artesanalmente. A lo largo de los distintos corredores del mencionado jardín, alumnos de instituciones como la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, la Universidad Tecnológica de Tulancingo y el Centro Estatal de Lenguas y Culturas Indígenas presentaron la diversidad que se vive en estas festividades. Con información de Jorge Vargas e imágenes de Manuel Saldaña, para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Eso es todo por hoy, le agradezco por habernos acompañado y lo invito a seguirnos a través de las redes sociales. Mi nombre es Jorge Vargas y esto fue el resumen informativo de Síntesis Hidalgo.